Ok, vean mis hermanos para que nosotros tenemos una gran fe y confianza en el señor. No es el motorista, en manos de una mujer nos hemos puesto. Allá se ve un asiento solo, pero ahí va también la hermana Julia. Ahí se ve, eso. Ok, aquí va una salvatrucha, una ecuatoriana, allá otra salvatrucha. Por aquí va otra salvatrucha. Por aquí, esta es mi esposa. Gorda, saluda la cámara. Eso. Vamos a ver. Aquí van unas hermanas de Guatemala. Chapinas. Ok, allá se vio un niño. Ok, es Cristian. Allá va la mamá. Nuestro hermano Yuri ve escondido. Ahí está. Y nuestro hermano Roberto. Él es un hombre soltero y esperando herencia. No, está más endeudado que a ver quién no le hagan caso a él. Ok. Ok, bueno. Y el que va hablando soy yo. Y la hermana Leida. Vamos a ver. Oh, César por ahí va. Va escondido. César. También. César Diego de Holguín. Ok. El que es de César es de César. Ok, vamos ahorita. Ok, vamos ahorita. Después subimos otro video. Vamos doblando casi, incorporándonos a un freeway. El 101, Hollywood. Ay, no lo alcanzamos a ver. Bueno, vamos ahorita. Para el downtown. Al downtown. Esperamos transmitirles otro más, pero hoy por hoy, en la incorporación, cerramos la primera video informativo. De pan y chocolate. Amén. Gloria a Dios. Amén.